Vamos a seguir con el espectáculo. Bueno, es un lujo para nosotros presentaros al siguiente artista. Es de Villanueva de los Castillejos, Huelva. Inició su artística carrera en solitario, pues antes formó parte de un dúo en el año 1992 y grabó el primer de sus siete discos, el solitario al que llamó y me contaron mis viejos, el segundo a mi capricho, el tercero por Huelva, el cuarto Romance de luna llena, el quinto Acaríciame, el sexto Rabia y Coraje y el séptimo que acaba de salir al mercado se llama Experiencia. Él mismo compone sus letras y sus músicas. En todos sus discos interpretan canciones sevillanas y temas comerciales. Pero en todos ellos no puede faltar el fandango, con el que desde muy chico se identifica. Él nos cuenta que lo que más lo hace feliz es el haber repartido el arte de nuestra tierra por toda la geografía española, actuando cinco años en Madrid y seis en Barcelona. Pero su corazón siempre ha estado en Huelva. Ahora se encuentra en plena promoción de su último disco, Experiencia. y esta noche tenemos la suerte de que se encuentra aquí con nosotros. El disco lo tenemos a la venta en la puerta. ¡Un fuerte aplauso para él! La conocí en una esquina de la tarde de mi pueblo y allí probé la espina que me clavaron por dentro fue como un rejón de muerte que me partió en dos el pecho como barca sin oliva como veneta sin pie la droga me dio la vida y me mató al mismo tiempo me encontré en ninguna parte con la mirada perdida tan solamente en mi sombra quiso ser amiga mía me encontré en ninguna parte con la mirada perdida tan solamente en mi sombra quiso ser, quiso ser amiga mía Mi vida se hizo un silencio porque alguien me quitó la sonrisa que mi madre anda se me regaló y ahora que he estado de frente si tú fue usted y yo dime si soy delincuente y el que la ve de un señor yo no perdí la sonrisa la droga me la robó Ya me vestí de color nunca hizo mi madre el viento Ahora que al ser yo no tengo mi piel entre a mi cuerpo ahora soy un hombre nuevo y el hielo me equipa y en mi labio la sonrisa que me regaló mi madre me encontré en ninguna parte con la mirada perdida tan solamente en mi sombra quiso ser amiga mía me encontré en ninguna parte con la mirada perdida tan solamente en mi sombra quiso ser, quiso ser amiga mía y en mi sombra ¡Aplausos! 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 Muchas gracias Bueno, encantado de estar aquí con ustedes en este espacio tan agradable tan recogedor como estamos aquí en Triguero y solamente colaborar con la causa que sirva de algo y que estéis un ratito agradable y expresar un poco lo que llevo en mi mundo musical os voy a hacer un tema que son los fandangos y bueno, como también estáis hablando se trata de la romería y lleva por título Ya se presenta el rocío para ustedes para ustedes ¡Aplausos! Se presenta el rocío Ya se presenta el rocío Y el caballo no ha llegado Ya se presenta el rocío Los ajones hay no engrasados El sombrero se ha perdido Y la novia Hay no engrasados Con el traje de campero Y el rocío quiero ir Con el traje de campero Con un caballo bajo Que sepa llenarse quieto Y al lado del sin pecado Lloraba Y al lado del sin pecado Vi un hombre que lloraba Me llevaba descanso Y entre susurros gritaba Rocío Y al lado del sin pecado Muchas gracias Muchas gracias Bueno vamos a seguir Vamos a seguir con otro tema de fandango Que yo creo que los fandangos Es algo que es nuestro De nuestra tierra Que cuenta muchas verdades Y al mismo tiempo No molestan a nadie Vamos a hacer unos Unos fandangos De taberna De mi disco también Titulado Canta conmigo a compás Y vamos a hacer la nudillo Para ustedes Canta conmigo a compás Y la era la virga Que el fandango del alorno Nunca te describa Se canta por la mañana Y a las caritas de tía Con dos copas de agua ardiente La garganta no se enfría Y en mediencias Los propiezos de la vida La madre de la experiencia Yo creyendo que sabía Me faltaba la conciencia Que va la suerte La mía Cambiar Siempre me pasa lo mismo Cuando yo Voy a cantar Siempre llego Darle a casa Y con la misma Tau Que coño es lo Que me pasa Amigo Que te ofrece el corazón Y hay quien presume Que te ofrece el enemigo Y luego el interés Lo hace discutir contigo Amigo de sopa Pa' qué Canta conmigo A compa Canta conmigo La era la virga Que el fandango del alorno Nunca te describa Se canta por la mañana y a las caritas del día con dos copas bajo el diente y la garganta no se enfía. Canta conmigo a compadre, a ella la hija, el fandango del adorno, no un cante de cría. Se canta por la mañana y a las caritas del día con dos copas bajo el diente y la garganta no se enfía. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a terminar, aunque esto no se va a acabar nunca, pero bueno. Vamos a terminar con un tema más comercial que he llevado por título El Llano Mami. Suena raro, pero es así, El Llano Mami, para todos ustedes. El Llano Mami. El Llano Mami. Que María se enamoró, y María sin pensarlo, porque el llano mami se casó. Y con el pasar del tiempo, María le susurró, ya tú no eres llano mami, te lo he notado, lo sabré yo. Ay llano mami, llano mami, llano mami, llano mami, llano mami, llano mami. Ay llano mami, llano mami, llano mami, llano mami. Se llevaron treinta días, los dos metidos en una habitación. Con el pasar del tiempo, María le susurró, ya tú no eres llano mami, te lo he notado, lo sabré yo. Ay llano mami, llano mami, llano mami, llano mami, llano mami, llano mami. Ay llano mami, 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 llano llano mami que se escapó y que tuvo comparido a cuatro negritos, negritos, dos. Y con el pasar del tiempo María le susurró, ya tú no eres llano mami, te lo he notado, no lo sabré yo. Ay llano mami, llano mami, llano mami, llano mami, llano mami, llano mami. Ay llano mami, 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 llano mami. Muchísimas gracias. Encantado de haber estado con vosotros. Hasta otro momento. Gracias. En agradecimiento, la hermandad de Saúl Sebrero le hace creer con este regalo. Muchas gracias. Gracias. Que sepáis que está a disposición el disco de Santiago Cruz aquí en taquilla mismo para su venta. Muchas gracias.